¡Hola, hola! Usted no se puede perder estos deliciosos platos. Tengo un invitado de lujo y estoy en Cheruli Cocinas y con nuestros aliados de Kitchener. Así que usted no puede perderse este delicioso día. Estas recetas 11 y media de la mañana por el canal del Orgullo Nicaragüense y tu programa Cocinando con Voz.